Saludos, pero no. Bueno, ahora sí vamos a reaccionar a este tema de el señor, el más grande, el único. El peso pluma, la doble P, el Peter Parker. ¿Cómo le vamos a decir? El peso plumero. Peso plumero. El peso plumero le va a tener que mirar a Nahuel y vamos a escuchar Zapata. Escuchá, fíjate Nahuel, perdón que te moleste, si hay una de estas lyrics. Sí, creo que sí. Cosa de que la veamos a la letra, porque si no lo vamos a ver a él pestañear nomás. Perdón que te moleste. Me parece que sería lo más óptimo en este caso. Bueno, a ver, vamos a seguir leyendo mensajes en el chat. Saludos grandes a todos. En el rap prefiero a Eminem, dice Carlos. ¿Mi papá? Sí. Coto dice, al papá de Eminem le digo que tiene una buena hija. Que le da buena vibra a la radio. Entonces Arpenburg se va a caer el van. Claro. Joaquín ya nos ha pedido uno de Arte Elegante con Gino Mella. Después de la de peso pluma, Toy Nahuel. Creo que ya la hicimos. Yo creo que no. ¿No? Me acordaría. No, una. Arte Elegante creo que no hemos reaccionado nunca con vos. Arte Elegante te va a encantar. Es muy bueno. Es muy bueno. Toca así como cumbia, pero la rapea. Zapata, peso pluma. Estamos con Ana Amado. Estamos con Emin Lupe. Estamos en Tamos Bien Radio. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram. Arroba Tamos Bien Radio. Recuerden seguirnos también en lo que es unirse, mejor dicho, al grupo de WhatsApp. Que está en el link de la descripción. También pueden encontrarlo en Tamos Bien Radio. Y seguirnos en nuestro Instagram. Que están en la descripción del video del vivo. Y del video cuando lo subamos. Seguirnos en la clásica. Así llegamos a los 10K. Sí, por favor. Y bueno, ahora hace así, mirá. ¿Por qué? Porque vamos a reaccionar al peso pluma. Y yo no sé cómo hace la gente, pero nosotros empezamos. ¿Cómo sabe? Claro. Empezamos a reaccionar al peso pluma y esto se eleva. Así. Así que vamos a darle play. Eso, lo jugo todo, ¿eh? Armas de colección. Joyas y resalta un supergón. Es edición limitada. Haciendo la labor. Es increíble, pero... O sea, no habíamos superado los 200 en todo el programa. Pusimos peso pluma y hemos pasado a las 200 personas. Es increíble el peso pluma. Volvé, volvé, 10. Quería decir eso nomás. Pero, ¿qué tiene peso pluma? ¿Cómo hace la gente para saber que nosotros estamos reaccionando en vivo a peso pluma? Y que se eleve el rating. Digamos, que se eleven las views. ¿Cómo puede ser? Es increíble. Ah, y vayan a darle like y comentar a Lady Gaga. Ah, de una. A la reacción de Lady Gaga que está próxima a llegar a los 100.000, a las 100.000 vistas. Creo que tiene 99.000. Así que, bueno, ya llegaremos. Ahora sí, seguimos. Así resalta un supergón. Es edición limitada. Haciendo la labor. Comencé ya en la frontera, luego agarreviada. Bajada la de Emilia Rosa Pata. Todo ha cambiado. Me muevo en la lumbre y todavía no me he quemado. Y rostro poco a los que lo han mirado. ¿Quién es Emiliano Zapata? Cuando jugando. Pregunto, pregunto al chat. ¿Quién es Emiliano Zapata? Así lo entiendo a la parte. Eso nomás. ¿Quién es Emiliano Zapata? Cuando jugando. Prendase uno de la verde para desestresarnos. Más aclaros, más hombres, más payasos. Buenísimo eso. Si suena la doble, feta un patito. ¡Chau! ¡Opa Parca! ¡Chau! Ah, no me la perrie. Ahora pura ropa fina como un niño bien. En la Woodboy, marihuana. Oficinas en el EI. Las bolsas eran de A20 y ahora los de A100. Como llenan, me los gasto. Todo ha cambiado. No fui bueno para la escuela, pero en aparatos. En eso sí que hasta salí graduado. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ya coronamos. Réndase otro de la verde para desestresarnos. Que el meseta sigue elaborando. Ah, un revolucionario mexicano, ponen. Bien. Parada. Acá en Argentina no hay, ¿no? ¿Qué cosa? Un revolucionario. Así. Podríamos decir el Che Guevara, pero acá en Argentina no... ¿Cómo que no? Pero al Che Guevara acá en Argentina es algo. Ah, yo digo no hay revolucionario. Digo, ¿qué onda Belgrano, San Martín? No, bueno, pero digo dentro del país. ¿Entendés? Yo creo que ellos son los padres de la patria. Ellos hicieron, fundaron lo que es hoy. Pero no los considero revolucionarios del país. ¿Se entiende? No. Que, a ver, en los doscientos y pico años de historia que tenemos, Belgrano y San Martín no han sido revolucionarios dentro de la historia argentina. Han sido para la... No son argentinos en sí. ¿Entendés? Ellos son los papás de Argentina. Sí. Ya sé, bueno, pero no son revolucionarios. ¿Cómo que no son revolucionarios? Pero para Argentina. ¿Pero cómo no van a ser revolucionarios para Argentina, boludo? Es que no me entendés. No, no. Yo digo que ellos han creado a Argentina. Entonces no pueden ser revolucionarios para. Yo sí ya te entendí. O sea, creo que sí te estoy entendiendo, pero me parece que está equivocado. Es como que yo sea una revolucionaria, ¿entendés? Y después te pongan en las canciones como peso pluma. De un... O sea... No sé si ha existido acá en Argentina alguien así. Para mí sí exige. No, 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 no. O sea... Yo sí lo entiendo. Yo sí entiendo el punto de ella. Pero yo insisto de que yo no los considero parte de. Sino que gracias a ellos existe. No me entendés. Sí te entiendo, pero no coincido. Ah, bien. Perfecto, perfecto. Pero es que yo digo, como que mi papá... Mi papá no se puede hacer cargo de las cosas que yo hice. Porque él es mi papá. No soy yo. Claro. Esto es lo mismo. No lo puedo hacer cargo yo a San Martín, Belgrano y toda la gente esa. De las cosas que se han realizado dentro de Argentina. Más allá de que ellos sí vivieron dentro de. O sea, fueron parte. Claro. Pero no, ya no eran revolucionarios, creo yo. Definitivamente no está conmigo. Gracias, Grizzly. Mi papá te manda saludos. Gracias, Carlos. ¿Terminó? Sí, es cortita. Cha, cha, cha. Preguntan acá en el chat si revolucionarios podrían ser los que lucharon en las Malvinas. Y digo que no. No. Desde mi punto de vista, absolutamente no. Porque no iban detrás de ideales ellos. Pero capaz que revolucionarios pueden ser Sarmiento, Mitre. Banco. Banco. Sí, sí. Alberdi. Alberdi era tucumano. No sé. Más picante todavía. Claro, no. Los chicos que fueron a Malvinas no iban detrás de ideales. Iban obligados a luchar por algo que... Fueron pobres víctimas del Estado. Así que no. Eran unos niños, digamos. Así que... Absolutamente nada revolucionario tenían ellos. Eran realmente víctimas, nada más. Bueno, este tema sí me ha gustado. Me falta como comprenderlo del todo, pero estos son los temas que a mí me gustan. Que yo sé que algún día los voy a escuchar y voy a decir, sí, todo ha cambiado. Me gustó... Ahora... Ah, perdón. Sí, digo, ahora llega la plata y como llega la gasto, como dice el tema. Me gustó la parte esa donde hace como ese silencio. Ah, eso. Esa parte me parece que ha sido lo mejor de la canción. Sí. Hermoso. No, es una de mis favoritas de peso pluma, pero sí me gustó. Igual para mí mi favorita de hoy fue la de Por Mi México. Sí. Sí. Che, Nahuel, ¿cuánto dura la de Gino Mela con Arte Elegante? Ahí te digo, 3 minutos 26. ¿Qué hacemos? ¿La hacemos? Sí. ¿Qué dicen? ¿Estás acá? Bueno. Bueno, mandale, mandale mecha. Mandale mecha ese blon. Obvio.